transformación pacífica del país que tal amigos bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4t noticias un servidor francisco anal reportándoles el día de hoy 10 de julio del año 2022 siguen las muestras de apoyo de cariño de respaldo hacia nuestro presidente andrés manuel lópez obrador amor con amor se paga nuestro incansable presidente así recibe estas muestras de afecto de cariño y de respaldo chiapas abraza su presidente en niños jóvenes adultos y adultos mayores todos con amblo así le demuestran su apoyo en estas giras es incansable nuestro presidente ahí visitando chiapas durante todo este fin de semana inaugurando sucursales del bienestar y dando el informe pues si presente nuestro presidente andrés manuel lópez obrador y él mismo recogiendo todas estas peticiones todas estas quejas por parte de los ciudadanos para que se les escuche él recoge así estas carpetas estas peticiones estos comunicados que la gente se acerca a darles van para que sean escuchados y vean este vídeo está siendo viral en estos momentos en redes sociales ya está su corrido le hicieron a nuestro presidente andrés manuel lópez obrador amor con amor se paga el pueblo quiere mucho a su presidente claro que sí es un honor con estar con obrador así lo recibieron vean nada más hasta con esta canción este trovador que se hizo viral en las redes sociales al paso del presidente andrés manuel lópez obrador vamos a verlo lópez obrador 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Santiago qué? Santiago, entreas de la Cruz ¿Le compusiste esta canción a la Presidenta? Sí, se la compusimos, sí, con mucho cariño ¿Y cómo se llama la canción? Se llama el corrido de López Obrador ¡Muy bien! Espero que le guste Ahí lo tienen mis estimados pregoneros Ahí el corrido del presidente, el corrido de AMLO Así se demuestra el apoyo, el cariño para que le arda Cada vez más a esta oposición moralmente y miserablemente derrotada Sigo el ejemplo de los mejores presidentes Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador Dando este tremendo anuncio Esto no lo van a ver en la televisión Esto no lo van a ver en los medios corporativos En los medios tradicionales Esto no lo anuncia Joaquín López Dórigan y Carlos Loret de Mola Anuncia nueva universidad en Chiapas El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Será construida una nueva universidad Benito Juárez En el municipio de Villa de Corzo El día de hoy estuvo ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador Inaugurando una sucursal más del bienestar Como parte de la estrategia para impulsar a los jóvenes Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador Y dijo esta frase Sigo el ejemplo de los mejores presidentes Y vean como le contestan los ciudadanos Tú eres uno, le gritan a AMLO en Chiapas Mientras enumeró a los tres mejores presidentes de México Vamos a escucharlo Mucho gusto estar de nuevo con ustedes Quiero empezar por decirles que Han habido tres grandes presidentes de México Los mejores No Tú eres uno de esos tres grandes presidentes Le gritan al presidente Andrés Manuel López Obrador Y vean como siguió, agradeció el gesto Escuchen Licenciado Andrés Los mejores No El mejor presidente de México Fue Benito Juárez García El segundo Fue Francisco I. Madero Apóstol de la democracia Y el tercero Fue El general Lázaro Cárdenas del Río Yo voy siguiendo Ese ejemplo Pero quiero decirles Decirles Que Vamos a continuar Apoyando Porque Tardamos Años En esta lucha Ustedes Fueron protagonistas De este cambio Cuantos años Luchando Ya Ya Algunos Se nos adelantaron Por eso No podemos Quedar mal No podemos Defraudar Al pueblo No podemos Traicionar Al pueblo No mentir No robar No traicionar Y en el tiempo Que nos falta Vamos A continuar Fortaleciendo Todas las acciones En beneficio De nuestro pueblo La fórmula Que estamos Aplicando Es Sencilla Pero Muy Eficaz Antes El presupuesto Que es dinero Del pueblo No del gobierno Porque Los funcionarios Somos simplemente Administradores De los dineros Del pueblo Antes Ese dinero Se iba A unas cuantas manos El gobierno No representaba A todos Era un comité Al servicio De los de arriba De una minoría Rapaz Y al pueblo Lo tenían En el abandono Solo Cuando habían Elecciones Es que Se acordaban Del pueblo Y entregaban Despensas Migajas Frijol Con gorgojo Para obtener Los votos Y seguir El gobierno Y seguir robando Eso es Lo que Ya Se terminó Cero Corrupción Cero Impunidad Y el dinero Del presupuesto Se le entrega Al pueblo Y Se le entrega De manera Directa Sin intermediarios Porque también Eso era lo otro De los pocos Que enviaban Que entregaban A la gente Lo Hacían llegar A través De organizaciones O de Intermediarios Y No llegaba Completo Llegaba Con moche Y A veces No llegaba Nada Por eso Ahora Todo es Directo Y por eso Se están construyendo Estas sucursales Del banco Del bienestar Para que El que Reciba Un apoyo El adulto Mayor La persona Con discapacidad El productor Del campo El becario El que está En jóvenes Construyendo El futuro El que está Sembrando vida Venga aquí Y saque Su dinero Lo que por derecho Le corresponde Sin necesidad De ningún Intermediario De ninguna Organización Y así cerró Desde Villa Corzo En Chiapas Nuestro presidente No se preocupen Yo no voy a traicionar Al pueblo Nos costó mucho esfuerzo Y sacrificio Lograr este cambio Así lo dijo Así llamó Al pueblo Y lo vitoriano Y vamos A seguir juntos Transformando A México Y como lo dije Al inicio No se preocupen Yo no voy A traicionar Al pueblo No voy a traicionar La confianza Que han depositado En mí Nos costó Mucho esfuerzo Mucho sacrificio Lograr Este cambio Entonces Vamos A seguir adelante No sólo por nosotros Sino por Las nuevas generaciones Porque ya nosotros Vamos de salida Ya hasta podemos decir Gracias a la vida Que nos ha dado tanto Pero si no luchamos Que se les va a dejar A los hijos A los nietos A los que vienen Detrás de nosotros Es por nosotros Y es por ellos Es por todos Un abrazo Y felicidades Ahí lo tienen mis estimados Pergoneros Así se despidió El presidente Andrés Manuel López Obrador Así terminó su gira El día de hoy En Chiapas Si inaugurando Una sucursal Más De el banco Del bienestar Para que le arda Más a estos derechangos A estos conservadores Opositores En nuestro país Que están más preocupados En calumniar En intrigar En sacar mentiras En contra del gobierno Y del presidente Y de propuestas No tienen absolutamente nada Hechos No palabras Nos vemos en un siguiente video Que sigan pasando Un excelente día Recuerden que estamos En busca de la información En esta cuarta transformación Nos vemos en un siguiente video Que sigan pasando Un excelente Excelente dominguito En esta cuarta transformación En esta cuarta transformación En esta cuarta transformación En esta cuarta transformación Para que el do